Bueno señores, debo recordarles que hoy se dio a conocer que un gran jurado encontró culpable al hijo del presidente Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos. O sea, que es un buen ejemplo en un país como este, que cierta persona y cierta figura, porque son de ciertos poderes. La justicia aquí no lo toca. Sin embargo, miren un caso. En Estados Unidos, el expresidente Donald Trump, improbable ganador de las próximas elecciones, lo encontraron también culpable de 34 acusaciones graves. Entonces ahora le encuentran culpables de tres casos que pudieran significar 25 años de prisión para el hijo del actual presidente de Estados Unidos. Esas son cosas que yo le envidio, la envidia ajena, porque aquí cualquier mequetrefe porque tiene un caguito es intocable. Aquí hay gente que debieran estar preso y no lo están. Pero bien, vamos a darle seguimiento a este caso.